que en medio es un 25% más. Y el segundo... O sea, el que cobraba 10.000 tiene un aumento de 2.500 para pasar el limpio, un 25% más. Exacto, es así. Y sobre todo también lo que me gusta mucho es que el 44% de estos 900.000 jubilados estaban en una situación de jubilación mínima. Así que prácticamente la mitad está saliendo de la mínima así que imagínate lo que significa, y nos contaban los propios jubilados salir de una situación de 5.600, que hoy es la mínima, a una situación de 10.000, 11.000 pesos, les cambia la vida y a partir de ahora, como nos decían ellos, van a poder hacer esos arreglitos en la casa que faltaban o ese regalo que tenía pendiente para el hijo y el nieto, sobre todo por estas fechas. Había una señora Olga que hablaba mucho, ¿no? Me dijeron que tú ahí, como algún episodio con el presidente, le preguntó, le hacía una broma al presidente, pese a que no puede hablar, todo el mundo sabe que no puede hablar, ¿qué le dijo el presidente? El presidente, bueno, primero le reconoció su trabajo, porque es docente, así que le dijo, habrás entretenido mucho a tus alumnos, la verdad, porque Olga hablaba mucho y era muy divertida, la verdad que ella es muy linda también cómo contagian de energía a los jubilados muchas veces, que yo les decía que estoy viviendo todas las semanas en un centro de jubilados y el clima que se vive ahí es un clima más alegre del que vivimos generalmente en el resto de la población. Y después también el presidente había varias viudas en el grupo, preguntó si alguna tenía algún novio, eso también generó la risa. Ahora, pasando limpio para que la gente que lo está escuchando lo tengan claro, 300.000 jubilados que van a ser notificados, ¿cómo es el proceso para aquel jubilado que está en la casa que quiere saber, bueno, voy a cobrar, cómo voy a pagar, cómo tengo que saber si voy a cobrar o no? Van a ser notificados, pero principalmente van a ver en enero, en su recibo de la jubilación, van a tener una línea que se llama repenista histórica, donde se va a indicar el monto adicional que van a estar cobrando. Y otro también para aclarar que sobre todo en estos casos que hablábamos de la mínima, recordemos que las jubilaciones van pagando en función del monto también. Entonces los de la mínima cobran, son los primeros que cobran, si un jubilado ve que va a cobrar más adelante en el mes, asuste que no es que no cobró, sino que cambió de grupo de pago, porque ese aumento provoca que cobre un poco más adelante durante el mes, que ya nos pasó con los reajustes anteriores, así que quería avisarlo para que no haya ninguna preocupación. Y el tema de los juicios va aparte, tienen que homologar, los jubilados que estén en juicio tienen que homologar con su abogado el acuerdo para poder cobrar el resarcimiento en los próximos meses. Claro, estos más de 350.000 juicios que estaban sin pagarse, ya había un abogado, ya había una causa en la justicia, entonces en ese caso no lo podemos hacer de forma automática desde ANSES, pero la buena noticia de hoy es que por primera vez en la historia se homologó un acuerdo judicial en la justicia, es el primer expediente judicial de la Argentina que es totalmente electrónico, estuvimos con la señora la primera, le decíamos que puede llegar a quedar en los libros de historia porque es el primer expediente judicial de la Argentina, de la historia argentina, y esto es muy bueno porque a partir de ahora ya empiezan a homologarse los acuerdos con jubilados, que redunda en que jubilaciones empiecen a pagar bien, y recordemos que en el caso de los que hicieron juicio, no solo se acuye a la vera, sino que hacia atrás se paga toda la diferencia de todos esos años que se les pagó de menos. Muchísimas gracias, don Fabi. Bueno, chicos, ahí pasaba el titular del ANSES, bastante concreto, ¿no? La explicación, así que ahí jubilados pueden estar enterándose a partir de este anuncio que a partir de ahora van a cobrar bastante más, ¿no? Bueno, después vamos a ver en cuánto se traduce eso, ¿no? Porque cuando empezaron con esto de la reparación histórica, en algunos casos no era lo que los jubilados esperaban. Ojalá que en este caso sí se manifieste en el recibo de sueldo que sea una diferencia, ¿no? Claro, nosotros planteamos este punto, ellos dicen que los casos puntuales los van ahí sanando, digamos, porque ahí, como en su momento pasaba alguna cuestión de, digamos, de error de sistema, de error de actualización y demás, eso es lo que se están sanando, que puede haber, como en todos los casos. Y por otro lado, le preguntamos, esto ha pasado antes, porque, bueno, el funcionario llegó antes, contestó a unas preguntas nuestras, le preguntamos por el tema de jubilados de los medicamentos, ¿no? Por el tema de PAMI, dijo que se había comunicado con el titular del PAMI, Carlos Razzoni, que el PAMI se había comprometido a alcanzar una solución y a llenar el tema para que, bueno, a fin de año no haya ningún tipo de problema más, pero bueno, está el compromiso, dicen, de parte del gobierno de resolverlo, esperemos a ver qué pasa, ¿no?, cómo se da, pero bueno, también hay denuncias de faltantes de medicamentos y a pesar de que las farmacias siguen atendiendo, hay casos que va a buscar la farmacia de medicamentos y le dicen que no atienden PAMI por el momento. Están garantizados los oncológicos, los remedios para HIV y había otro más que ahora, bueno, se me fue, pero el resto, hay gente que me está preguntando, por ejemplo, para diabetes, para hipertensión y, bueno, esos evidentemente no están contemplados. Sí, sí, para el caso de extrema necesidad se supone que tiene que estar garantizado por una persona que, no por una del farmacéutico, sino por un eventual dirigido a futuro, ¿no?, pero igual hay gente que, como decís, tiene problemas que no son enfermedades, tal vez, pero que son claves que tienen que atenderlo y que no está teniendo respuesta. Así que, bueno, espero que este tema el gobierno se comprometa y lo resuelva porque no puede, más en las fiestas, ¿no? No, 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 aparte porque una persona que está haciendo un tratamiento prolongado no puede esperar a que se resuelvan estas cosas. Necesita su medicación, o sea, primero que le den la medicación y después resuelvan el tema de los pagos. Exactamente, sí. No se joroba con la salud de la gente. Hay una cuestión de fondo que también lo que ellos plantean acá, por lo que anduve consultando, es que hay mucha mafia detrás de ellos que está enquistada dentro de él como prestador y que se aprovecha de esta situación, como decir, la salud es prioritaria y hay excusas que vayan. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Mañana hablamos un poquito más, a ver si Macri está callado, no está haciendo reposo vocal, nada. No, mirá, te cuento, Perlita, sí, ayer fue el partido, no fue vos, él jugó un rato pese a que lo habían operado, o sea, ganó su equipo sobre la obra, pero no festejó, es más, y no anunció el brindis para sus funcionarios, la puso de vocera Juliana, a su mujer. Ah, está bien. Le doy a hablar vos porque yo no puedo dar Perlita como para terminar el año, también en un rato está el brindis acá con los empleos de la casa, te acordás que el año pasado, en su primer, en primeros días como presidente, encabezó el brindis con los empleos más antiguos, bueno, en un ratito Aparecer Papá Noel, me dijeron Viene un Papá Noel Ataviado para la ocasión Y vienen los funcionarios Con los chicos, así que viene con regalitos Y todo. Qué suerte, ¿no? Para el Papá Noel Que esté ahí, ¿no? Porque hoy tenemos una Temperatura mucho mejor que la de ayer Nachito, te mando un besito Ayer era el día para que fuera ese Papá Noel a sudar la gota gorda Un besito, Nacho, gracias Ahí estaba Ignacio Orde En Radio Latina Títulos Vidal dará a su edu el 23 Diciembre en la provincia de Buenos Aires Se trata de un decreto firmado por la Mandataria bonaerense de un intento de alentar Las celebraciones tradicionales máxime Para todas aquellas personas que están Alejadas de sus seres queridos Una firma brasileña admitió haber pagado Coimas por 35 millones de dólares A la Argentina, lo reconoció la Constructora brasileña Oderbrecht En un acuerdo con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza Fue para quedarse con contratos por 278 millones de dólares Copa Libertadores El sorteo favoreció a River y complicó a San Lorenzo El millonario integra una zona accesible Mientras que el ciclón volvió a caer En el grupo de la muerte El juicio a Milagro Sala pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles La sentencia a la jefa de la organización Tupac Amaru Acusada de haber instigado un escrache en 2009 Contra Gerardo Morales se conocerá la semana entrante